Bueno Lucas, debut en la selección de La Valleja y debut con gol y victoria. Suerte de importarles del equipo, ganamos. El gol, si es para ayudar al equipo, siempre es bienvenido. Bueno, ¿cómo viste el partido? Que en principio se vio algo cerrado para La Valleja, que hubo dos o tres ocasiones, no se pudo completar, y bueno, después llegó ese gol cuando estaba abajo en el marcador. Bueno, sí, empezamos muy bien, empezamos muy bien, atacando y generando juego por todos lados. Si bien tuvimos la adversidad del gol, creo que nos supimos recomponer enseguida y sacar el partido adelante, por suerte. Importante arrancar con victoria, ¿verdad? Sin duda, los tres en casa y esperamos que el miércoles sea igual. Y un rey igual como un guanlonado. Sin duda, clásicos son para ganarlo, como dicen. Muchas gracias. A ustedes, vamos rey.